Corte informativo Corte informativo, canal 4 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Los hablamos en un programa más de Horizontes Comenzando este año, este año ya 2021 Que esperemos que sea mejor que el 2020 La pandemia continúa, la pandemia está complicada No es como que ya, ya pasó, no Todo este año también tal vez sea un año muy complicado Difícil y que pues habrá que echarle muchas ganas para salir Se han perdido muchas vidas y ya De gente conocida de nuestra ciudad Que ha perdido la vida por el COVID-19 Además de que otras la han pasado muy mal Así que echarle muchas ganas Es 11, 11 de enero del 2020 O una persona que acaba de perder la vida Una persona conocida Que bueno, pues, aunque fue por otras causas Pero que se le va a extrañar muchísimo A Héctor García Valenzuela Al torero Que pueden dar sus condolences para sus dos hijas Para Pili Para, pues, para toda la familia Para Adolfo Para su hermana Berta Alegría Y, pues, para toda la familia Recordamos con cariño a don Héctor Y a doña Berta Que, pues, allá se debe reunido con ellos El torero Héctor García Valenzuela Excelente veterinario Una buena persona Muy buena para charlar Y, pues, caray Se nos adelantó en este viaje El torero Héctor García Valenzuela Y, bueno, entre otras personas Que cumplieron años ya de fallecidos Pues, falleció hace un año El pasado 9 de enero Doña Cristina Alcalde de don Baltasar Ramírez Ya se cumplió un año de su fallecimiento Entre otras cosas Pues, vamos con lo que le tenemos En información en este día Y información interesante De nuestro San Miguel de Allende Y ya empezarán los ajetreos políticos Las personas que quieren participar En las próximas elecciones Esperemos que no sea un marranero Porque, de verdad, a veces Esto se pone muy, muy feo Se insultan Se dicen hasta de lo que se van a morir Y esto, pues, de verdad Es muy triste y lamentable Ojalá, ojalá que las campañas Se lleven de buena forma Dicen que quieres Quieres que hablen bien de ti Muérete Porque cuando alguien se muere Todo el mundo Ay, era tan bueno Era tan bueno Y cuando quieras que hablen mal de ti Métete a la política Porque a alguien que ni le decían de cosas Le empiezan a buscar y encontrar Y a decir hasta de lo que se va a morir Así que, pues, esperemos que las campañas No se pongan tan feas Tan difíciles Porque, de verdad La gente se calienta Se pone muy fanático Defiende a su candidato Como si lo conociera Pero de toda la vida No, hombre Usted tenga sus preferencias políticas Que bueno Vote por el que usted Más le guste De todos los que estén ahí El menos peor A veces dicen A lo mejor es hasta el menos peor Para que usted vote Por la persona Que usted crea Que es la mejor opción Pero no se ponga de fanático Ni se ponga usted Muy radical en estas cosas Porque la verdad No vale la pena Acaban peleándose Hasta en las familias Hasta en las mesas En una misma casa Hay diferentes preferencias políticas Y la gente Empieza a pelearse Y enojarse Porque no es Que la misma preferencia No haga eso, hombre Mejor vamos a tener Una bonita elección Que gane el mejor El que usted Usted váyase por la opción Si pierde, pues ni modo Así son las La democracia Y la democracia Se pierde y se gana Vámonos con toda la información De este ya 11 de enero del 2021 Que le tenemos Información De verdad Muy, muy interesante Vamos con toda la información Josafat Enríquez Director de Protección Civil Señala que la situación Del municipio Es complicada Debido al incremento De contagios Del COVID-19 Aunado a esto El gobierno municipal Dio a conocer Nuevas medidas Ante el semáforo rojo Los operativos Van a continuar Con las restricciones De acuerdo A como se vayan dando Los lineamientos Tanto federales Estatales Y municipales De acuerdo A los semáforos Y este Seguiremos con Con todo lo que son Las medidas preventivas Y pues invitar A la ciudadanía Que pues si no Tiene que salir Que no se exponga Estamos en una situación Pues complicada Porque hayan aumentado Mucho los casos Las defunciones Sobre todo Este Y pues que sigan Con todas las medidas sanitarias Nosotros en En la Secretaría De Seguridad Pública A través de la Dirección De Protección Civil Pues estaremos Redoblando Este esfuerzos En todos los Filtros sanitarios Tanto en las carreteras Como en los Los que ya se encuentran Certificados Con el De primero la salud Para que pues Evitar el mayor Número de contagios El hospital General Se encuentra Saturado No hay espacio Ahorita para recibir Pacientes De COVID Al igual Los hospitales Particulares También tienen Bastantes pacientes Este De COVID Hospitalizados Algunos de ellos Pues tienen que estar En sus domicilios Con tratamiento Con oxígeno Y tratándose A consultas Para ver Cómo va Su evolución Pues invitar A los ciudadanos A que realmente No salgan de casa Que solamente Realicen actividades Esenciales Y utilizar Todas las medidas Sanitarias Preventivas Para que no se Contagien Sobre todo Pues si tienen Algún síntoma Que acudan Al centro de salud O al hospital General Que los valoren Que no se automediquen O que se resistan A la enfermedad Porque pues Está complicando Mucho Algunos de los pacientes Pues han fallecido En sus domicilios Otros en vehículos Que se transportan A valoración Otros han llegado A los consultorios Y han fallecido Afuera de los consultorios Entonces Estamos en una situación Muy complicada Y pues eso pone En riesgo Aún más A todos los Ciudadanos Ante el incremento De contagios Por COVID-19 En todo el mundo Y en atención Al semáforo rojo Vigente en el estado De Guanajuato El gobierno municipal De San Miguel de Allende Emitió nuevas medidas Que entrarán en vigor El lunes 11 de enero En apego A las disposiciones Estatales y federales Queda suspendida La celebración De eventos De cualquier índole Incluidos eventos Sociales Convenciones Y eventos empresariales Así como Todo tipo De festividades El horario De venta De bebidas Alcohólicas En restaurantes Se limita A las 8 de la noche Mientras que El cierre Continúa Hasta las 10.30 De la noche Con aforo Del 50% Se mantiene También la ley Seca Para la venta De alcohol En botella cerrada Desde los viernes A partir de las 5 de la tarde Sábados Y domingos Reanudándose Hasta los lunes A las 12 del día Los hoteles Seguirán operando Al 50% De su capacidad En los mercados Y tianguis Se mantiene La disposición Para que se puedan instalar Únicamente comerciantes Que acreditan Residir de manera Permanente En el municipio El aforo En centros De culto Se mantiene Al 30% Al igual que En balnearios Y parques Recreativos En los parques Jardines Y alamedas Que se encuentren Operando El aforo Permitido Seguirá siendo Del 50% Se mantiene La operación De gimnasios Conforme al aforo Que conste En el certificado Primero la salud Las estéticas Barberías Y peluquerías Podrán operar Únicamente Con reservación Quedando prohibidas Las salas De espera Para reforzar La correcta aplicación De las acciones Decretadas Por el ayuntamiento Se reitera Que el incumplimiento De los protocolos Sanitarios Tendrá como consecuencia La cancelación De la certificación Primero la salud Y obligará A la clausura Y cierre Del negocio Osvaldo García Da a conocer Que presentó Su renuncia Al partido Acción Nacional Y está en pláticas Para definir Su participación Política En las próximas Elecciones Como ustedes Seguieron cuento Yo tomé La decisión De renunciar De presidencia Municipal En diciembre En el cual Que en base A una Reflexión Decido terminar El ciclo Que por cinco años Estuve en la dirección De bienestar Posteriormente El día Viernes Tomo la decisión De renunciar Al partido Acción Nacional En el cual Pertenecí Pertenecí como nueve años Como miembro Activo Y alrededor De dieciocho Años Como simpatizante Y bueno Pues ya cerrar El ciclo Dentro de la presidencia Y dentro del partido Que obviamente Pues esto me motiva Por diferentes Situaciones Que pasan En el partido Acción Nacional Y lo hago Y lo hago Porque quienes Hoy promueven Y dirigen El poder Hegemónico Simulan La simulación Democrática Y celebran Las decisiones Cupulares Y el desdén A las bases Partidistas Y lo fomentan Para su interés Personal Por encima De todas Las necesidades Y lo hago Porque los ciudadanos Demandan un cambio En la forma De gobierno Y exigen Un alto A los abusos Y a la tiranía De quienes Hoy gobiernan El municipio Y lo hago Porque creo En la necesaria Renovación En las formas De gobierno Y estas son Que algunas De las cuestiones En las cuales Me motivan A renunciar Al partido Acción Nacional Soy una persona De aquí De San Miguel Aquí nací Aquí viví Mi niñez Aquí trabajo Y obviamente Soy una persona De valores De principios Hoy vemos A un partido Acción Nacional Perdido Lejano De la De la militancia Lejano De los ciudadanos Y esto Cualquier Instituto Político Tiene que estar Cercano A los ciudadanos Tiene que estar Escuchándolos Tiene que saber Sus necesidades Y tiene que estar Tomando En cuenta Todas las bases Partidistas Consensando Y dialogando El presente Y el futuro Más adelante Le estaremos Informando De las decisiones Que vamos a tomar Estamos en el análisis Estamos en la Plática Yo respeto Los tiempos De los partidos Políticos Cada partido Político Tiene Sus convocatorias Tiene sus Principios Y yo Obviamente Estos son en Diferentes tiempos Hoy ya vemos A dos partidos Políticos Uno que Tiene los mismos Precandidatos Que en el 2018 Vemos ya El registro De otro Precandidato Que ya fue Presidente Municipal Y obviamente Pues estamos Esperando Se acercan Inmediatamente Conmigo Que otras Fuerzas Políticas Y en el Cual Bueno Pues el día De hoy Estamos analizando Y estamos Dialogando Y con todo El respeto Que se merecen Las diferentes Instituciones Alejandro Castro Aspirante A candidato Independiente Para la Diputación Federal Del Distrito Dos Señala Que están En el Proceso De recabar Las firmas Para poder Registrarse Ante el INE A partir Del 6 De diciembre El Instituto Nacional Electoral Me otorgó La constancia Para poder Aspirar A una Candidatura Independiente Para la Diputación Federal Del Distrito Dos De Guanajuato Esto Incluye San Miguel De Allende San José Iturbide Comunfort Y el Norte De Celaya Para ser Más Exactos De la Carretera Salamanca Hacia Arriba Entonces De acuerdo A los lineamientos Del Instituto Nacional Electoral Necesitamos Juntar Cerca De 6 Mil Y fracción De firmas Para poder Lograr Nuestro Registro Y aparecer En la Boleta Electoral Como una Alternativa A los Partidos Políticos De siempre A aquellos Que siempre Se han querido Perpetuar En el Poder Y que siempre Han buscado Tener Ellos Todo el Control De los Recursos De la Gente Del Apoyo De la Gente Siempre Les Mencionamos Eso Ustedes Están Apoyando A un Ciudadano No A un Partido No Tenemos Nada Que ver Con Los Partidos No Tengo Pasado Partidista No Tengo Afiliación Política Alguna Nada Que ver Con Ellos Eso Es Precisamente La Esencia Y El Corazón De Este Movimiento Hemos Estado Tocando Puertas Hemos Estado Visitando Los Comercios Hemos Contactado A mucha Puesto El INE Dentro De Ese Proceso Hay Una Aplicación Móvil Que Habilito El INE Se Las Voy A Enseñar Está Disponible Para Android Y Para IOS Es Esta Se Llama Apoyo Ciudadano Entonces Les Pido Por Favor Que Si Ven A Gente Con Esta Playera Con Este Simbolito Que Es Una Semilla Germinando Que Es Otra De Playera Por Favor Acepten Y Denle El Apoyo Al Auxiliar O En Este Caso A Mi Seguramente Andaré Yo Por Ahí Como Lo Quito Pidiéndole Su Firma Tocando Su Puerta Denos Por Favor Su Apoyo Lo Necesitamos Para Lograr Primero El Registro Ha sido Un Proceso Bien Largo Bien Difícil Empezamos Desde Septiembre Tuvimos Que Demandar Al Instituto Nacional Electoral Tuvimos Que Demandar Al Servicio De Administración Tributaria Tuvimos Que Solicitar Audiencia Con Los Bancos Ha Sido Súper Difícil Pero Es Apenas El Comienzo Necesitamos El Apoyo De Todos Y De Todas Para Poder Lograr Este Registro Y Tener Una Opción Diferente En Canal 4 De San Miguel De Allende No De 10 De Canal Regresamos Con Más Secretaría De Desarrollo Económico Sustentable Gobierno Del Estado Sustentable 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 Gracias por ver el video. 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 Este proyecto ya está trabajándose. El lunes pasado fue la fecha de inicio de los trabajos de cuatro obras. Es un proyecto dividido en cuatro obras con la intención de poderlo supervisar de una manera más eficiente. En este momento tenemos la extracción para abastecer a la ciudad de San Miguel de 21 pozos, de 21 pozos profundos y que nos están abasteciendo en este momento a la ciudad. Pero tenemos que buscar alternativas para poder traer agua hacia la ciudad. De tal suerte que también este proyecto está enlazado y está coordinado con un programa de sectorización. Este programa de sectorización nos va a permitir que el agua que extraemos en una determinada zona de la ciudad se quede ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el acuaférico? Vamos a reforzar todo este proyecto de sectorización para reafirmar, fortalecer ciertas áreas de la ciudad. Para poder llegar a la zona oriente y poniente de la ciudad y de alguna suerte en un momento dado a la zona centro de la ciudad. Para poder llegar a este proyecto del acuaférico pues hicieron estudios de factibilidad, un análisis de las condiciones en las que está operando actualmente el organismo y a la experiencia que hemos tenido en la perforación de algunos otros pozos. Nosotros decidimos, como ya bien lo dijo el ingeniero Zavala, perforar hacia la zona de la ribera de la presa, hacia la zona sur de la ciudad de San Miguel de Allende, principalmente paralelos a la vía del ferrocarril. Como ya lo comentamos, se hicieron una serie de estudios geofísicos para poder establecer dónde son los puntos más adecuados para hacer las perforaciones. En este momento ya tenemos el pozo del mirador, que como les decía está en vía de los frailes y nos da 40 litros por segundo. Pero tenemos el pozo que nosotros llamamos el 5, el 6 y el 13, que ya están en este momento en la etapa de los preparativos para iniciar la perforación. Hay que también hacer mucho énfasis en lo siguiente, nosotros tenemos volumen suficiente en títulos de concesión de la Conagua para poder hacer las perforaciones de todos los pozos que se requieran para este sistema de abastecimiento de la ciudad. Si ustedes ven son 2, 4, 5, 6, 7 pozos y estamos esperando un caudal de 40 litros por segundo, estamos prácticamente garantizando el horizonte que nosotros tenemos contemplado para el 2040. Hasta este momento en los contratos que tenemos, que son 7, 3 de las perforaciones y 4 de la obra, el cárcamo, las líneas de conducción, traemos un importe de aproximadamente 106 millones de pesos. Como ven, es un proyecto muy ambicioso que va emparejado al programa de gobierno 2040 y que el sistema está llevando a cabo en estos momentos. Esto es para garantizar el suministro de agua potable hacia la ciudad de San Miguel de Allende en un horizonte de 20 años al año 2040. La obra inició según contrato y también en los estudios preliminares el pasado lunes 4 de enero y terminamos el 30 de abril. 117 días tenemos para los cuatro frentes, para las cuatro obras, para poderlo garantizar la terminación del acuaférico. Edgar Samudio, gerente del Consejo Turístico, informa cómo cerró el año el sector turístico y los planes que tienen para el 2021. Afortunadamente, en comparación con muchos otros destinos, nos fue bien. Tuvimos más o menos desde el 26 al 4 de enero, tuvimos un sondeo en donde nos indicó que más o menos estuvimos al 55% en general. Esto quiere decir que, dependiendo de cómo está la situación, pues obviamente sí nos fue bastante bien, como te repito, en comparación a otros destinos. Y la verdad, este año, pues todos esperamos que nos vaya muy bien. De hecho, creo que fue una tónica de que los buenos deseos para que este año nos vaya mejor, tanto económicamente como de salud sobre todo, nos vaya súper bien. La verdad, para la promoción turística, nosotros nos vamos a basar en cuatro elementos, tanto la buena vida en San Miguel de Allende, como el arte y cultura, también como la parte de aventura, que es importante también promocionar todo lo que tenemos alrededor del centro histórico, obviamente promover más lo que tenemos en nuestros alrededores, y la parte de turismo de reuniones, que esto va a ir también paulatinamente, poco a poco, con los nuevos elementos y los nuevos protocolos que se crean mediante este tipo de segmento. Esperemos que, esto es a mediano plazo, obviamente esto va a tardar un poquito, porque también dependemos mucho del tipo de sistema de vacunación, pero pues hay que esperar, vamos poco a poco, y promoviendo la calidez, la calidad y todos los servicios que tiene San Miguel de Allende. Esperemos que nos vaya muy muy bien. Bueno, afortunadamente, quiero comentar que sí tenemos el respaldo muy fuerte del gobierno municipal, el alcalde nos dijo que no nos preocupáramos por eso, que sí vamos a tener un respaldo muy fuerte por parte de ellos, y eso realmente nos llena un poco de alivio, estamos esperando también la parte del gobierno del estado, en donde también recibimos una parte del recurso que se genera del impuesto sobre el hospedaje, y pues esto va a ir paulatinamente provocando que hagamos un buen plan de trabajo para este año 2021. Pero estamos en ese tema administrativo para ver qué tanto podemos alcanzar, obviamente no va a ser lo mismo que en años pasados, precisamente porque dependemos de este impuesto, que el año pasado, pues como tú sabes, y por esta pandemia, pues no se generó en demasía, pero obviamente, pues a Miguel y Allende, como todos sabemos, pues vivimos la mayor parte del turismo, depende de nosotros el cuánto tiempo podemos soportar, el que llevemos bien estos protocolos, que nos cuidemos, que inclusive aunque no trabajemos dentro del medio turístico, pues muchas familias dependen de ello, que inclusive si tú, si nos están escuchando gente que trabaja dentro del medio, pues que también se cuide, porque pues esto repercute dentro de sus lugares de trabajo, y todo esto básicamente fue en gran medida a todo lo que se tomó desde antes, todo lo que se previno desde antes, y esto nos ha dado pauta a que, pues estemos todavía estirando un poco esta parte de, de que nos mantengamos en esta línea de abiertos, y que pues no nos lleguen a meter otra vez en confinamiento, pero sí depende mucho de todos nosotros. Corte Informativo Canal 4 ¡Suscríbete al canal!